En esta ocasión quisiera hacer una pequeña introspección en el video de Will Smith, ya que pues él se va a llevar mucho por sus emociones y por lo que le estaba mostrando su 3D, sin embargo pues tal vez no fue la manera más adecuada que él pudo haber reaccionado, ¿verdad? Pero todos estamos en esas posiciones en algún momento y es exactamente lo que debemos recordar siempre, que tenemos que guiarnos más de adentro hacia afuera y no reaccionar ante lo que estamos viendo, que eso que estamos viendo es algo que es el espejo de nuestros pensamientos, de algo que ya pensamos antes y estuvimos en un estado de conciencia en el que eso se representó, ¿verdad? Entonces también quiero decirles que eso se puede, digamos, se puede vivir, pero también todo tiene solución y quisiera que me dejaran en los comentarios qué harían ustedes si fuera Will Smith en este momento, aparte pues de la disculpa que él dio en público. Con base a la ley de Asunción, ¿cómo reaccionarían ustedes ante esto después de haber tenido esa reacción?